¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias por haber acompañado por estar con nosotros! Y de aquí adelante, tienen que tener más ganas. ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias a la gente que te ha gustado! ¡Gracias a su destino y te invito a festejar los 4 aniversarios de Producciones River! Próximamente, ¡Muchas más sorpresas! ¡Gracias a través de nuestros amigos! ¡Gracias! ¡Gracias por confiar el talento! ¡Gracias por confiar mi talento! ¡Gracias por confiar en mí! ¡Muchas gracias! ¡Y esto es... Producciones River! Fue en 5 luchas, fue en 5 luchas y el pinche de las chelas nunca me llevó una bomba de las chelas. Es el pinche fuerte, la bola contra la chelas. Pero si, está aquí, es la lucha, siempre, es la. Así es amigos, ahora si mi buen host, la fiesta grande está llegando a la arena Jalisco. La lucha estelar tan esperada, la gente se dio cita el día de hoy para esta gran contienda. Después de mucho tiempo, ahora si que, el primero en salir al cuadro, ex coliseíno, Misterioso Junior. Aquí, con promoción de Rivers, en la arena Jalisco. Y así es como llega Misterioso Junior, este hombre que hemos visto en la arena México. Lo hemos visto, parte del Consejo de Lucha Libre, Tane. Así es como llega Misterioso Junior, en este gran cartel de Lucha Libre, en esta noche. Gracias amigos y clientes de CLE-12, por continuar con nosotros en esta transmisión del cuarto aniversario de Producciones Rivers. Desde la arena Jalisco, y viendo este cartel, ya arribando al momento, al cuadrilátero. Nada más y nada menos, el gran Capo Mayor, para secundar a Misterioso Junior. El Capo Mayor, recibiendo el apoyo de su gente aquí en la Jalisco. No puede faltar el Capo de Capos, querido Josué, el Capo Mayor, está presente. Qué recuerdos de sus momentos en AAA, que estaba presente el Capo Mayor, y miren nomás quién está llegando. Ahora sí que mi buen voz, las chicas gritan, esa rosa tan icónica, de Lucha Libre AAA, a Promociones Rivers. Ahora sí que, el Príncipe Descobedo, lo nació. Ahora sí que, el Zorro, regresa a Tierras Tapatías. Y así es como llega, muchos adicionados, con ese sonido aprendido, grabando el momento de la presentación y la entrada del Zorro, el Hombre de la Roja Roja. Así es, damas y caballeros, para el deleite de las damas y alumnos caballeros, aquí en la Jalisco, hace presentación estelar, esta noche, el Zorro, arribando con todo, al cuadrilátero de la Arena Jalisco, con rosa. En boca, en boca, como ya nos quedan acostumbrados. Oye, 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 no es el ondetaker, no es el ondetaker, es el Zorro. Así es, mi buen voz, tú estabas emocionado, pero simplemente, ha llegado el Zorro. Ahora sí que, atención, porque algo está pasando, algo está sucediendo, claro que sí. Las grandes estrellas están presentes, y atención, porque están diciendo que todos estén listos, porque quien se aproxima, es una gran sorpresa, mi buen voz, Daniel. Y mientras tanto, el momento ha llegado, el momento ha llegado de esta noche. Así es como el público se da cuenta con la presentación de esta noche. Mientras tanto, así es como viva, de Plata, así es como llega, caballero de Plata, luchador que pertenece a la Arena Jalisco, el grupo internacional de LRG. Este hombre, estuvo en la lucha de las mundas, y ya ha tratado de ganar a diferentes lados. Entonces, compañero, hace la presentación esta noche, este caballero de Plata, para hacer frente a este compromiso, y parece que se está viendo en el espejo, también llegando, con rosa en la boca, al estilo del Zorro, a algo que acaba de incomodar al Zorro, a simple vista, no le está pareciendo, porque ese es su estilo, José. Y mientras tanto, aquí está llegando, el hombre, que fuerte, hoy el mismo, hoy el día, Máscara Sagrada Junior. ¡Genial! ¡Así es como llega, Máscara Sagrada Junior! ¡Querido Josué! Así es, mi buen, José Anel. Bueno, así que, ya estamos casi completos. El continuador del Tigre Blanco, presente, y atención, que el Apocalipsis está presente, en la Arena Jalisco, y el grito de Apocalipsis. ¡Ahora! ¡Así es como escucha! ¡El main man de la lucha libre! ¡Ay! ¡Así es como llega el cibernético, querido José! ¡Ese hombre, que sigue creyendo pasiones! ¡Y me revivió la pasión! ¡Ay! ¡Así es! ¡Ahora sí que, el main man de la lucha libre! ¡Mi buen Jalisco! ¡Apocalipsis! ¡Ahora! ¡Apocalipsis! ¡Ahora sí que la Casa Jalisco Arena Jalisco está de fiesta! ¡Simplemente! ¡Todo el mundo está de pie! ¡Y el grito de Apocalipsis ahora, mi buen Joss! ¡La gente está feliz! ¡Qué mejor manera de cerrar una fiesta grande! ¡Apocalipsis! ¡Apocalipsis! ¡Y así es como llegó! ¡El Milo Ciber! ¡En esta noche, Tony! ¡El público se enloquece! ¡Y hay mucha pasión! ¡Y gritos por escuchar al cibernético, querido Tony! ¡Hasta me apasiona yo mismo! ¡Ay! ¡Así es, Koss! ¡La gente volcada sobre el ídolo de multitudes! ¡El main man de la lucha libre! ¡El ciber, el ciber cibernético! ¡Siendo coreado por toda la arena Jalisco! ¡El grito retumbando! ¡El grito ensordecedor! ¡Y no es para menos! ¡El main man haciéndose presente! ¡Vamos a escuchar! ¡Y el vecino! ¡El rey de Ayacúl! ¡Misterioso! ¡Sino! Dejó su máscara en una triple manía, pero no su talento ni su pasión. ¡Aquí está el campeón mayor! ¡Está aquí! ¡En su tierra! ¡La maracara Jalisco, México! ¡El profeta de la lucha libre! ¡El Señor! ¡Para enfrentar a los inmiguales! ¡El soldado del amor! ¡Caballero de Piedra! ¡Una máscara icónica! ¡Máscara sagrada! ¡Sino! ¡No ocupo mucha garganta! ¡El main man de la lucha libre! ¡Oh! 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 ¡Mirame serioso! ¡Un! ¡Hay! ¡Suscríbete al canal! 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 puede llegar a que su lucha termine mal entre el capo mayor y el mismo zorro parece que misterioso y unión no sabe qué hacer no sabe qué lado está tony pero vamos a ver qué va a pasar mientras tanto parece que esos hombres están muy enojados porque hay muy mala combinación pero parece que misterioso les queda por eso está te quiero tocar a uno ya el misterioso quiere tomar acciones metiendo para saca más y ya estamos viendo como por fin logran resolver sus problemas después de la terapia y ya está mandándolo al esquinero y todos quieren ser el primero el caballero de plata totalmente confundido por ahí haciendo movimientos de calentamiento y finalmente el cerrón se va a dar en contra de este zorro arranca en contra de las cuerdas salida de mantequilla y regalando la flor a esa dama ay qué romántico compañero se me está aflojando en la masa de la tortilla que comió hace rato se me hizo chorrito el churrín churrín querido jose ahora sí que me voy a juegos que está sucediendo ahora sí que las acciones se llevan tanto arriba como debajo del cuadrilátero ya lo podemos ver incluso así que a cambiar a cambiar que aquí no venimos a echar lío mientras tanto vamos a ver qué va a pasar con esta lucha mientras tanto vemos como el zorro golpeando por allá octavio el nuevo cibernético mientras tanto vemos por allá el pobre y gritando ciber ciber y el cachondo que por allá no lo dejan en paz el refri cachondo se llama cachondo yo pensaba que era el caballero de plata o el zorro que andaban por ahí mi buen poos andan de igual pero vamos a ver qué va a pasar así como máscara sagrada junior por allá el zorro le da el espinillo pobrecito que se sube por ahí compañeros como dato también el cachondo tiene pasado su nombre es francisco mejor conocido como paco pancho francisco paco el cachondo ex gobernador del estado de méxico el día de hoy de referí aquí en la arena jalisco haciendo presencia cuando ya vemos cómo están castigando a máscara sagrada y el zorro lo recibe con tremendo garrotazo sobre el cráneo y ya el misterioso maltratando al ciber lo está llevando de la cabellera impactando en contra del esquinero arranca al capo mayor impacta tremendo golpe de antebrazo el zorro repitiendo la dosis y el rey del yogur estampándole tremendo bofetadón oye oye mientras tanto vemos ahora sí como leyó en patadas yo pensaba que no iba a haber pues buena combinación entre ellos pero parece que lo hay lo hay y el caballero de plata el luchador que lo hemos visto en el ano calpan anteriormente se enfrentó con y banderas ahora que está en la de locaipan el nuestro de guajara pero vemos como el raquetazo que le está lloviendo al mismo que de plata querido josué así es mi buen juego sin embargo vemos como el capo mayor con esas patadas manda máscara sagrada ahora sí que a la primera fila y a pasear a pasear que la lucha va comenzando ahora sí que atención porque ya lo vemos ahora sí que con el líquido vital en el rostro de máscara sagrada júnior y en el centro del ring pues así que al caballero de plata siendo sometido por misterioso júnior y el zorrio haciendo lo propio simplemente castigar mi buen jose así que las acciones están de aquí para allá de allá para acá en que vamos a acabar hoy oye al pobre que de plata lo están ahorcando y eso que no es bien el de horcar ruta pero vamos a ver inmediatamente como lo está peor por ella ahora sí lo ven el compás esto puede acabar parece que llega con defensa capo de mayor con esa patada en el campo mayor y el zorro por ahí no logran el conteo por el desacuerdo están llevando con deslocadora al main man castigando lo con el estilo de cangrejo viene el exgobernador y dice que no se rinde dice que no se rinde imprime más fuerza finalmente está cediendo misterio por ahí algo molesto en contra de pancho el cachondo y ya vemos a máscara sagrada por ahí derramando el vital líquido por la frente derivado de la paliza que le están parando esta noche mi buen joven y mientras tanto de estrangulación que misteriosa junior está ejecutando al menos cibernético mientras tanto vemos por allá como el campo de mayor el miedo máscara sagrada y el zorro va a ser por allá pero máscara sagrada está parece que está a punto de sacar líquido rojo en la cabeza máscara sagrada lo que no se ve en el ajalisco tú sabes que en el ajalisco no hay sangre así es mi buen jose ahora sí que estos luchadores de la capital vienen a aportar un poco de estilo rudo y permíteme decirte que no parece efectivamente máscara sagrada ya trae el rostro cubierto de sangre y pues ahora sí que recibiendo más castigos estos luchadores salieron bastantes molestos al igual vemos cómo traen al propio cibernético estrellándolo ahí en el esquinero por parte del misterioso junio del rey del yogur así que va a sonar a comercial pero que consuman yogur frutas y verduras nuevos para que se pongan grandes y fuertes para allá el sillazo del campo mayor al cabello de plata pero vamos por allá como el zorro tiene con esa persecución a más que señor junior el público parece que está pues haciendo escándalo querido josué tony el público que tiene que separar vemos como misterioso se ha golpeado la mente cibernético pero parece que le pide la chela no para tomar que desperdicio eso no se hace esta cerveza es muy sagrada así es que vemos acciones por todos lados ya el zorro trae de las gañas el área de los chicles chocolates paletas y bolis al mismo máscara sabrada júnior impactándole en contra del esquinero y ya vemos como el campo está allá la expectativa de lo que está sucediendo el misterioso júnior castigando al meme en contra del pasillo y máscara sagrada va a volar en contra de la primera fila pobrecito de máscara sagrada júnior ha derretido mucho líquido rojo ahora sí una hemorragia que no le permite ver y creo que le está ocasionando por la vista máscara sagrada júnior con el líquido que acaba de derramar de su frente mientras tanto el ciber también estamos en su estate quieto y lo voy a lanzar entre el desillerío mientras tanto parece que están haciendo la ventana todo el público a todas las personas de esta arena jalisco una arena que parece que está parece que se está dando un escándalo se está llevando pues al avance de tanto gritos y directos que se están viendo esta noche ahora sí que me voy a juz el misterioso júnior va de lado a lado no sabe para dónde llevar cibernético ya que la gente está puesta de pie e impide el paso estos gladiadores y está prácticamente como un león enjaulado de lado a lado buscando hacia dónde lo puede llevar a castigar sin embargo ya encontró un camino y no es el camino del amor sino el camino del dolor y mientras tanto vemos cómo se sigue andando con requetazos el mismo main main de lucha libre cibernético está tratando de escapar lo poco que queda más que sagrada no queda nada como dice la canción así esto es cuando vemos como la gente aquí en la jalisco se está quedando sin aliento y sin asiento también derivado de la persecución alrededor y todo esto todo esto fue extra todo esto fue gratis porque el anuncio de la tercera caída oficialmente sonando el silbato va a comenzar la moneda está en el aire el desenlace a la vuelta de la esquina vamos a ver quién se lleva esta contienda al momento y estos gladiadores dominando a caballero de plata el cibernético siendo muy maltratado vamos a ver qué es lo que sucede y mientras tanto vemos como el zorro y el misterioso capo mayor estamos viendo como están poniendo de una tremendo golpe por allá al menos casa de juniors el hombre está muy cansado sudando su doble gota mientras tanto no queda nada de la máscara de máscara sagrada juniors vuelta de la redundancia de esta lucha vemos que ahora sí pues ni cibernético ni cada plata lo pueden salvar no trata de llevar de esquina a esquina de costa a costa no trata de decapitadamente lo lleva con manotazo viene ahora sí el campo mayor viene amenazando con otro manotazo más que la sagrada juniors así es mi buen cosa ahora sí que con esas tijeras logra deshacerse de misterioso juniors y máscara sagrada juniors con ese derechazo les acomoda la quijada tanto el zorro como el mismo capo mayor y solamente te puedo decir mi buen cosa es que lo que se hace se paga y no en otro lado sino aquí mismo y mientras tanto el puño cerrado que está revetiendo el zorro está lanzado por encima del sillerío es impresionante lo que estamos viendo como al menos el zorro está acabando con todo por allá vemos como que había plata el cabezazo para el campo mayor vean lo más con el zorro como si golpeando por allá más que se ve juniors en el mes de la lucha libre comandando la reacción de este bando máscara sagrada juniors y rey y caballero de plata ya por ahí revirtiendo el castigo máscara sagrada juniors con el rostro totalmente ensangrentado en la persecución por el pasillo el zorro hacia el zorro hacia el zorro el zorro se queda de dar a la fuga me lo acaban de atorar lo acaba de agarrar cuando vemos como cibernético devolviendo las faltas de respeto misterioso juniors y mientras tanto por allá donde se encuentra nuestro cabrón y rey bala cibernético por allá parece que le cae una tremenda tunda vemos ahora si como ahora si con la vara que te mirará pues el culichi por ahí ahora si se va a medir bien el culichi así es mi buen jugador así que pues sus palabras son sabias y otra vez regresan a la escena esencial al centro del cuadrilátero tanto caballero de plata como un sangrado y lastimado máscara sagrada juniors el main main de la lucha libre en contra de un capo mayor que el cual porte ya diferencias con el zorro desde inicio de la contienda mi buen voz es acompañados de un misterioso junior y parece que el zorro se ve de palabras por ahí con un aficionado mientras tanto vemos como resortan las cuerdas busque inmediatamente llevar por allá ahora si con espaldas planas pero parece que consigue viene el raquetazo duramente del misterioso junior hacia el cabello de plata en esta lucha así es el de cel de conce este es el platillo principal la contienda que estamos esperando contienda super estelar que no está quedando a deber está desquitando todo cuando vemos como caballero de plata va por ahí con el juego de cuerdas siendo impulsado por el capo y misterioso arranca, equivoca ese golpe hacia el pechito del capo mayor el caballero ganando que en confianza arranca y viene impactando tremendo enganche y allá va este mano a mano en contra del zorro quien le da tremenda patada de bienvenida pero que filomena que lo acaba de conectar mientras tanto el mismo zorro tiene ahora si hay que ver plata ahora si donde lo quiere ver por los suelos por los suelos pero que patada que le acaba de fulminar busca el machetazo vuelve a conectar con esa filomena el mismo zorro lo va a llevar de costa a costa esquina a esquina amenaza no lo encuentra inmediatamente la gilovia está cargando parece que el zorro puede ser la sombra amenaza con el chazo lo consigue filomena que lo conecta evidentemente a la quijada que bonita filomena mi buen juez y el público que se lo reconoce de manera perfecta ya para darle relevo al main man a la lucha libre y como se escucha entre el público entre gritos el ole ole siber siber se hace presente aquí en la arena jalisco y cabe señalar que una vez más se vuelven a enfrentar y a ver las caras ahora si que el capo mayor y el main man ahora si que que te puedo decir mi buen juez estos dos grandes luchadores han hecho historia a través de los años uno creando la facción del consejo otro creando la facción de los Hell Brothers de los Vipers y esta noche vienen a medirse aquí en el aniversario de ahora si que promociones Revers como tal aquí en la arena jalisco claramente lo estás comentando parece que uno que hizo el consejo pero parece que si unético le dice mejor ponte la no enseñes nada porque parece que vas a ordeñar pero ahora si vamos a ver que va a pasar se está por ahí enfrentando en ese duelo de fuerza por ahí imprimiéndole presión a las muñecas el cíber sacando ventaja con tremenda rodilla hacia el abdomen sujetándolo con candado al cuello en contra del encordado lo derriba oportunamente arranca el cíber nuevamente inteligentemente se detiene y me lo pisotea cual si fuera cucaracha de alcantarilla impresionante llega y el zorro y el zorro trae cibernético así es mi buen josa así que aquel duelo aquel integrante quien se pusiera la máscara de hierro y perteneciera a la facción de los que el brother por un tiempo el zorro volverse a ver frente a frente ahora si que al dios de la lucha libre el main main cibernético aquí en la arena de jalisco que trae a mis recuerdos de los ayeres cuando se presentaban que te gusta el arena de nuevo progreso en la arena ahora si ciudad de mexico y años después regresan aquí en la arena jalisco como ya lo se mencionó en un aniversario de promociones river oye oye esa parece que viene perton suami que se levante más que la sagrada junior o que lo mandan a descansar viene gateando pobrecito toda la sangre que ha ramado parece que el mismo zorro pues lo ha hecho con ese nivel de lucha por allá le abrió la frente el mismo zorro pero misterioso junior ahora si se va a medir ahora si el tu por tu con el máscara sagrada junior parece que el misterioso junior está fresquecito pero mientras tanto máscara sagrada junior no se puede avanzar de por si que ya tome máscara sagrada junior como que se le pasaron las cucharadas y ya viene este misterioso junior derribándolo con tremendo raquetazo le cuesta trabajo incorporarse de a poco se está incorporando y misterioso y uno por allá la expectativa esquiva bien el lazo al cuello y le responde con tremendo puño hacia la cara lo quiere llevar allá a la esquina ya quiere intervenir el capo tiene para los dos los engancha parece que está reaccionando y reacciona muy bien viene el resultante las cuerdas inmediatamente busca el enganche doble que lo trata de ver por allá y ahora si que va a pasar que va a pasar ahora si máscara sagrada junior al parecer está listo para volar pero inmediatamente se topa con la vara que mira su cabeza ahora si que le dieron un balazo con la vara que mira se lo has medido mi buen host y atención porque el zorro viene a ser de las suyas y se equivoca y que balazo les acaba de meter a sus compañeros tanto el misterioso junior como el mismo capo mayor ahora si que atención que esos ya son focos rojos o dijera la chaviza red flags mi buen host daniel red flags pero vemos inmediatamente como ha caído en el suelo vemos como resultante de las cuerdas lo trata de llevar ahí con tacleada el mismo misterioso junior saca ahora si y parece que va a volar va a volar y leja los pies como si fuera peligro de terror uy 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 que filomena que los cae conectar así es y ya viene estampando tremendo tope suicida sobre la humanidad de este misterioso junior el caballero de plata ahora con peinado de señora folonga y el capo mayor queriendo aplicar un martinete bien evitado por el zorro justo a tiempo el main man de la lucha libre está tomando al zorro y quiere acabar con la contienda 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3 la arena de Jalisco explota de emoción pero que lucha que lucha acabando de ver esta noche se lleva la contienda caballero de plata cibernético y el oponente de esta noche misterioso pero oye 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 cibernético oh caray oh caray hasta se me hizo chorro la misma cajeta que traía así es amigos llegamos a la etapa final de esta fiesta grande promociones rivers cumpliendo 4 años desde la arena Jalisco después de mucho tiempo lo cumplen una gran traición se me corta la voz de la emoción ahora sí que muchas gracias por seguir nuestra transmisión el de Calberto desde las cámaras de lucha libre de Sereconse José Daniels Tony Pérez Israel Bala vamos a escuchar a la próxima semana nos vemos por acá el de Calberto el de Calberto es conmigo de tu puta madre ahí se ve yo no necesito de un pinche mano de escoba hay que ver un pinche de cruz de su gente de una vez de una vez de una vez aquí es tu tierra aquí es mi tierra te parto tu mano pónale punto necesitas un y más porque estás pendejo y lo que le sigue exacto y en mi tierra en mi tierra y donde quieras te la pelas producción de River producción de River se carga de Sere producción de River se carga de Sere y programa máscaras y cabelleras en juego en gran gran paula de la muerte cayó una máscara en la cabellera yo no he aceptado es un pinche de una mano con ese puto aquí en la pinche tierra de indios yo quiero y una mano para el carajo para el carajo porque hay un carajo gente esa es mi carrera aquí acá está la prueba de tu con el entorno que salga el puto que salga salga el sol yo quiero preguntarás por mis hijos que no máscara se hagan la juventud y este juego es fortalecer el sol de producción de River muchas gracias muchas gracias por su confianza y otros en días a los que en la adhesión que soy el Charnes ¡Vamos a la rodilla bonitosa de la lucha libre! ¡Hasta la próxima! Este video es para invitarlos A que conozcan a mis amigos Del asadero A un costado de la arena GDL Y que vayan y prueben Esta hermosura mi gente Hamburguesa Pantera de Occidente La comida de los campeones Ya lo saben mi gente Mis amigos del asadero A un costado de la arena GDL Así que vayan y conozcan La comida de los campeones ¡Hey que atreves mi gente! Los saludos a los míos estrenos Le hago este video para invitarlos A que asistan con mis carnales Del asadero ¿Qué más? Comida muy variada Muy rica Y muy sabrosa y barata No te lo puedes perder Y en esta ocasión El hot dog estruendoso ¿Qué más? No te lo puedes perder A un lado De la arena GDL No hay pierde Donde los luchadores Y los campeones Comemos Buenas noches mi gente hermosa De aquí de la arena GDL Los invitamos al asadero A probar esta delicia Miren nada más Denominado el Misa Para las personas que les guste Todo lo bueno Bueno, el buen paladar Hablando bien Los invitamos Aquí a un costado de su arena GDL Vengan a probarlo Gracias.